El sistema que hemos desarrollado es un producto de apoyo para las personas con discapacidad visual severa o completamente ciegas que permite detectar obstáculos que están en el ámbito de la cabeza, que son los que suelen producir el mayor número de accidentes. No lo suele detectar ni el perro en general y, sobre todo, nunca el bastón. El objetivo inicial es ayudar a las personas a moverse de forma más segura en entornos que pueden cambiar, bien porque sean totalmente desconocidos o bien porque, aunque sean conocidos, como decía, son cambiables, por ejemplo, en la calle. El sistema consiste en un par de microcámaras que van enganchadas a unas gafas. Ellas se conectan con un pequeño ordenador de bolsillo, que es el que se encarga de todo el procesado de la imagen y de la generación de sonidos. Esos sonidos son transmitidos por un sistema de transmisión ósea, con unas almohadillas vibrando detrás de los oídos, permite transmitir el sonido sin bloquear el canal auditivo, que es la principal fuente de información y de orientación para las personas ciegas. Nos encontramos con que sistemas comerciales hay muy pocos, apenas un par, y en cualquier caso no en España, en Estados Unidos sobre todo. Hay muchos prototipos de laboratorio que no llegaron a comercializarse nunca. Y aún en todos ellos encontramos que había algunos problemas estándar, por ejemplo, que bloqueaban el canal auditivo, por ejemplo, el precio, el aparataje, que eran sistemas bastante grandes. El sistema no está todavía en una fase de comercialización. Lo que hemos hecho ha sido un prototipo, dado que era un proyecto de investigación de una tesis doctoral. Algunos de los problemas que hemos encontrado en las pruebas están relacionados con ciertos niveles de errores en la detección que tiene el sistema de estereovisión, el sistema de cálculo de profundidades. Hay que depurar un poquito más la generación de sonidos para que sean más diferenciados y más fáciles de entender. Era un tema en el que me gustaría o quería aportar, porque pensaba que era relevante y que hoy en día la tecnología permitía hacer mejores soluciones que las que ya se habían hecho. Presenta aspectos muy positivos en la detección y localización de objetos. Podíamos detectar a través de sonidos la altura de los objetos, la situación, incluso objetos en movimiento. Veo que es un equipo, sobre todo, portátil. El precio está ya muy cercano a ser un precio viable. Este aparato me ha parecido densidad. Yo diría que en general es una línea de investigación que puede resultar muy interesante. Gracias, gente. Activa sagrado. ¡Gracias, gente! ¡Suscríbete! Escucha, gente!